1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 Yo creo que voy a hacer. Y ya está. y además de un vídeo me han sí sí je 17 o yeah ah ちょ Y ya está. Y ya está.